Bueno, yo soy Maurín y soy la fundadora de Bisquick. Bisquick es una startup, una edtech, que le permite a estudiantes universitarios conectarse con empresas para el desarrollo de pasantías. De esta manera, ambos se benefician. Los estudiantes crecen profesionalmente y las pymes o empresas crecen económicamente al acceder a oportunidades de pasantías como tal. Realmente, todo nació orgánicamente. Estábamos a la universidad en ese momento y estábamos muy preocupados. Teníamos miedo porque decíamos, ¿qué vamos a hacer? Sentimos que estamos muy lejos del mercado laboral. Estamos aprendiendo y es valioso lo que estamos aprendiendo, pero el mercado laboral está muy lejos. Lo veíamos bastante lejos. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Empezamos a investigar. Una investigación y nos dimos cuenta que existen 1.300 millones de personas afectadas por esta problemática que se llama desalineación de habilidades. Es decir, que las habilidades que están aprendiendo los estudiantes en este momento no se alinean con lo que necesitan las empresas. Entonces nos preocupó más, ¿qué hacemos? Y entonces ahí fue cuando decidimos tomar la iniciativa de estudiantes para otros estudiantes a crear algo. Y así fue como nació BISQUIC. Nos unimos, cuatro socios y empezamos a trabajar. Bueno, nosotros actualmente estamos 100% en Latinoamérica y hace unos meses llega el contacto con Puentes de Talento y empezamos a conversar y somos seleccionados para venir a Madrid. Acabamos de llegar a Madrid y abrir oportunidades para los estudiantes latinoamericanos. Abrir oportunidades en empresas de Madrid y a los estudiantes de Madrid pues abrir oportunidades también con empresas latinoamericanas. Entonces estamos creando este puente entre Costa Rica y Madrid que lo estamos iniciando en este momento. Bueno, en Costa Rica hay representación también de Impact Hub y ellos, hay una comunidad muy fuerte también por allá. Participamos en diferentes eventos, tenemos esa conexión en Costa Rica pero bueno, ahora que estamos con Puentes de Talento ellos son clave, un actor súper clave en este proceso nuestro y pues bueno, el contacto ha sido a través de ellos. Emprender es servir, para mí realmente emprender es darle a otros un valor importante, un valor diferencial y de eso se trata. Si realmente, si emprendiera por otros motivos no tendría ese impacto que hemos logrado porque lo que me hace levantarme todos los días es eso, es que estoy sirviendo a otros. Vamos a estar aproximadamente 55 días, todo marzo y todo abril generando 100% alianzas, teniendo encuentros con corporaciones, universidades, empresas, incubadoras, aceleradoras. Realmente se están planeando aproximadamente 22 encuentros y pues va a ser unas sesiones intensas también de aprendizaje y realmente todo el ecosistema se unió para recibirnos. Somos 10 participantes de Latinoamérica y pues estamos para abrir oportunidades también acá. Probablemente no, porque cuando estuve en la universidad todo lo que aprendí me permitió tener una perspectiva diferente, conocer personas clave y recuerdo que cuando estaba en la universidad me empecé a involucrar en la incubadora, iba a eventos, bastante proactiva, quería ser parte de la comunidad, llegué a ser líder de la comunidad de emprendimiento en la universidad y todo eso formó la emprendedora que soy ahora. Tal vez la parte teórica no fue tan clave, pero sí lo que hice más allá de la universidad fue lo clave para iniciar en el mundo del emprendimiento y por supuesto el conocimiento es importante, de alguna u otra manera se aplica. Me gusta acampar, me gusta pasear, salir un poquito de la rutina, caminar, subir montañas, la naturaleza. Realmente para mí una forma de disfrutar la vida es estar en la naturaleza y conectarme un poquito con lo maravilloso que es eso. Hay muchísimas oportunidades que estamos abriendo actualmente para estudiantes, para empresas, eso es lo bonito. Es un emprendimiento con impacto social, de hecho nosotros promovemos los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo número 4 que es educación de calidad y el objetivo número 8 que es trabajo decente y crecimiento económico. Y entonces por un lado impactamos a los estudiantes, por otro lado impactamos a las empresas y saber que si queremos crecer la empresa, por ende va a crecer el impacto. Es lindísimo. Y realmente pues actualmente hemos promovido más de 9000 horas de aprendizaje experiencial y hemos visto como estudiantes están generando experiencias, están creciendo profesionalmente e incluso hasta son contratados y se les abren más oportunidades. Entonces somos esa puerta, esa primera puerta para los estudiantes y para que puedan acceder a una oportunidad laboral. Gracias. 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 Gracias.